Siento algo, pero necesito más tiempo para determinar exactamente dónde está. Por favor, proceder con cuidado. Vamos a unas escaleras. Quiero buscar enemigos distintos y a ver si hay algún enemigo rojo. Ya es un rato sin guardar. ¡Ey, nuevo! Voy a suponer, sin motivo aparente, que les afecta el fuego, solamente porque están rodeados de papel. Utilicemos la lógica, aunque en este juego a lo mejor no siempre... Incubus creo que tenía fuego también, ¿eh? Marajiono. ¡Guau, esto está cheto! No les afecta el fuego. Ha sido un intento por mi parte. ¿Qué haces, perro? Es que no he curado al personal. ¿Y por qué curas al robot? Tienes menos vida tú. ¿Podéis atacar a alguien al enemigo? ¡Oscuridad! ¡También tengo oscuridad! Tiene Mabufula. Eso no es bueno para mí. Y Bufudine. Son de hielo a casco porro. Se lo da una vez. ¿Me toca a mí otra vez? No veo por qué no... Mamudo para todos. He acertado uno. Con eso me vale. Más de lo que esperaba. Diarama a dejar. Eso lo podéis hacer fuera del combate. ¡Cago en! Ah, mira, el perro tiene mudo. No va a colar, pero buen intento. Vale, ha colado. 600 de experiencia. Ah, no hay su flash. Quiero su flash. Esta tía está subiendo mucho. Tiene que estar baja de nivel. Porque no quita mucho. Y por tía quiere decir robot, por cierto. Kusimitama. Knockdown. Rápido. Así podemos hacer un ataque en cadena, que últimamente es más difícil. Porque a la gente le afecta luz y oscuridad. Y ahí sí que no hay derribada al personal. Sigo que sea por cuerpo a cuerpo. ¿Bien? ¿Están todos? No. ¿Me he dejado tres en el... de pie? ¡Sea bueno guardar! ¡Nunca! ¡Obligarme! ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ya tendría que volver al primer piso. Tardamos más tiempo. Kusimitama ya lo tengo. ¿Tres de dinero solamente? Un arma de nivel 6. Ostias, estoy despistado últimamente. Parpadeado y me he perdido donde estaba la esta. Pero más yenes, ¿eh? Por yenes. Y Kusimitama ha subido. Alguna... Autorraku caja. Eso no es malo. Creo que me da más ataque o más algo al principio del combate. De cada combate. Lo cual está bastante, bastante bien. Los autos no sé qué son siempre muy buenos. Dejadme consultarlo. ¿Equipa a esta persona? Si ya está equipada. Sí. Otra vez. ¿Cómo podía ver las habilidades? ¡No! Dismis, no. No, quietos. ¿No puedo ver las habilidades de mis personas? ¿Cómo veo la descripción de mis personas? Bueno, da igual. Pero quería ver qué hace la habilidad. Nunca lo sabremos, supongo. Sé que es auto... Ponerme algún estado alterado. De más ataque o más algo. Supongo que lo veré en este combate. No, no lo sabré nunca. Tengo un plan. Ataque normalito. 58, no es ideal. Quería ver si lo podíamos tirar al suelo, pero no parece que vaya a ser la... Lo que vaya a ocurrir. Vale, tengo un ataque. Eh... Team Frost puede con él. Joder. Lo peor que podía haber pasado. Quiero que no me mates al personal. Copón. Vamos al siguiente piso. Aquí no sacamos nada en claro. Pero hasta que llegue al jefe que pueda volver y guardar... ¡Ya sé dónde está! Es en el piso 122. Por favor, ten... Tenlo en cuenta, vale. 122 no queda mucho tiempo. Lo cual es bueno. Son secciones corticas de Tartarus. Y doradas... ¿Por qué no hay enemigos aquí? ¿Por qué no hay un puñetero enemigo aquí? Ah, vale. Por ahí están. Guardaré antes del semi-jefe, como siempre, vamos. Esto le afecta a viento también. Mabufu... Magatu... Tengo que hacer. Sí, cuela, cuela. ¿Qué piso estamos? 118, creo. Cuatro pisetes. Intentaré matar gente y subir de nivel y eso. Y... Quiero el arma de nivel 6 esta vez. Puede ser algo bueno. Y me han... Dicen que busque un arma. Estas me lo han puesto más fácil. Dark Slayer. Eh... ¿Cómo ves ese arma? Suena bien. Suena que lo quiero. ¿Tenía ya alguna de esas? Anda. Ah, pues nada. Me quedo como estoy. Pensaba que era nueva. Tengo demasiadas armas. Martillo de ogro. Eso solo tengo que poner a Shinjiro. A ver cómo es. Solo por verlo. Tengo control de oscuridad. Tener tengo. Pero no suelo usarlo. Porque no suelo ser muy efectivo en este juego. ¿Cómo te sientes, por favor? No... No seas demasiado duro. No te esfuerces demasiado. ¿Más bichos de estos, macho? No siento el placer de la batalla ya contra estos. Es... Todo lo mismo. Knockdown. Magaru para todos. Y fallaré la mitad. Pero bueno. Yukari terminaba con ellos. Mira, siempre hay un tonto. Siempre hay un tonto. Y luego otro tonto se levanta. ¿Qué haces, loca? Wow. 31-31. Vaya mierda de ataque. No tengo nada de ataque con... Como se llame. Es un robot. Deberías estar cheta de ataque, ¿no? Están hechas de metal. Acostumbrada sin giro, que quita lo que le sale de los huevos y luego un poco más. No tiene nada que ver. Esa persona creo que la tengo, pero por asegurarnos... ¡No hagas eso! Mira, me he acertado sin querer. Jinkou Kuten. Creo que lo he llegado a tener en algún momento, pero... Pero da igual. Vuelve a mí. Está subiendo mucho de nivel. ¿Qué nivel tienes? 33. No está baja de nivel. En teoría. Pero tú, cúranos. Que hace mucho que no curas. Sube demasiado de nivel. No sé por qué. Yukari, la última vez, no vino a Tartarus. Pensaba que debería subir más de nivel. Oh, dos de estos. Luz. Vamos a ver. Intentaré derribar, pero no sé si va a funcionar. ¿A quién puedo tener de luz? Virtud, por ejemplo. Mahama. Pues ya está. ¡Nope! Por eso no suelo utilizar luz y oscuridad. Y los otros no tienen luz ninguno, que yo sepa. ¿Tenéis luz alguien? No tenéis luz. Creo que esto no va a funcionar. Pero lo volveré a intentar. Awww. Anx... Tiraré algo más efectivo. 10 a 1 que he matado al que tenía poca vida. ¡Koromaru, no te vayas! ¡Koromaru! Perro malo. ¡Adiós, Aegis! Han matado al robot. Bien, todo va bien. Bien, matado al que tenía poca vida. Defensa. El auto no sé cuántos me da defensa. Ahora lo sé. Bien. Tú y yo nos vamos a llevar bien. King Frost. Y supongo que reviviría como se llame. Objetos. Que haga dos críticos seguidos es muy mala suerte, pero bueno. ¿Dónde está? Ah, reviva el breath. Reviva el breath. ¿Solo tengo dos? Tú, revivir, anda. Por Dios. Y como alguien huya, me voy a cajar en todo. Fabuloso. Menos mal que se me ocurrió revivir a la otra. Aunque no quita una mierda de vida. Vamos a ponernos violentos. Ya Frost. O sea... Frost. Como te llames. Bufula. Y debería haber hecho medio también, a lo mejor, pero bueno. Un turno deberíamos aguantar. Eso está casi muerto. Mátalo por Dios. Bien. Tenemos un turno gratis. No debería estar offline. Estás todos locos. A mí no me ha dado ningún aviso esto. ¿Cómo coño he fallado? Madre que le pago. Que le cago. Buen trabajo, birro, borbón, bicho. Anda, que menudo festival. Más incompetentes no nacís, eh. Cúranos, anda. Yukari. Por Dios. Que estás fallando tus funciones ya. Lo que te apetece. Si lo sé, no te llevo. Se quita el traje. Luego no cura. Se va de la batalla. Esto es un sin Dios. A ver, quiero golizmear que hay aquí posee algún tesoro o algo. Los enemigos me están empezando a tocar los huevos. Esto es grande. A ver, va a ser uno de ellos, como mucho. ¡Ey! Nuevo. Reliquia de consistencia. Ataque hielo. No es la clave, pero le quita bastante. ¡Fuego le afecta! Interesante. 800.000. Buen perro, dame un suple. Nuevo. Persona nueva. Mothman. Ah, lo recuerdo. Tengo que luego hacer más fusiones. Pero sobre todo quiero que me den a... Black Frost. Paso de todos los demás. Quiero a Black Frost. Bueno, voy a luchar contra el pequeñín. Y voy hacia las escaleras. Es tontería perder aquí más tiempo. ¿Un caballero de estos a estas alturas? No os molestéis. Yo me encargo. Siempre que recuerde quién tenía que coger. Kusimitama. La polilla no es como un pájaro. No, es una polilla. O sea, es más bien como una mariposa rara, pero... Pero bueno. Virtu ya lo tengo. Quiero más armas de nivel 6. Pueden ser cosas interesantes. No la que en vicisitio. Tizona. Creo que esa es para... Mii o para Mitsuru. Tizona, 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 tizona. Sí, es pequeñica. Es peor que la que tengo. Nada. Vámonos. De una puñetera vez. Y no me sale un enemigo rojo ni aunque me paguen. Esto no puede ser. No me va a salir ningún enemigo de los que me dan objetos para las misiones. Lo cual no es bueno. Ya que estás en el piso 122, por favor, ten cuidado de eso. Nada. Guayba. Literalmente, luchar contra este no vale para nada. Está en la esquina sin nadie. Y aquí hay un poco de todo. Débiles contra la oscuridad, eh. Knockdown... Creo que voy a coger a Incubus. Y voy a probar. Ya que son cuatro, alguno puede que mate. Mamudo. He matado a los dos... He matado a tres. No te lo crees, vamos. Buen perro. Pero vamos. Ni de coña. Qué poco quitas, maldita robot. No tenemos mucho más nivel que ella. Nivel 33, que tenemos nivel 38 nosotros. No es tanta diferencia. Para que quite tan poco cuerpo a cuerpo. Que he pegado dos veces. Experiencia. Bueno, no hemos movido la experiencia. Chorro cientos mil de experiencia. Mod significa polilla. Ya lo sé, es una polilla. Si lo he dicho, como varias veces. Aunque nunca se da miedo a man. Eh, paso de ser. Que sí, que sí, que habéis subido todos. Que me parece muy interesante contárselo a alguna otra persona. A mí no. Vámonos. Habrá? No me sale ningún enemigo rojo. Estoy buscando si me sale algún enemigo rojo, pero... No hay huevos. Porque ya estamos luchando aquí mucho. Tú sí, que estás solo un tesoro. Vamos a hacer lo propio. Hasta nos afecta el viento. ¿Qué estoy haciendo? Tiene poca magia el Yukari. ¿Cuándo ha ocurrido esto? ¿De curar fuera de los combates? Bien, esto es ridículo. Continuamos con la movida. Nada nuevo. Arma de nivel 6. ¿De aquí? Joder, madre mía. Qué mal día. Siempre hacierto esas mierdas y últimamente no. 39. Y algo dentro mío ha cambiado. ¿King Frost? Ah, King Frost tiene crecimiento 1. Sube de nivel, aunque no esté en la batalla. Eso mola. Digo, King Frost, si no te tengo equipado. Si acabo de hacer viento. 3. 38.000 yenes. Esto es absurdo. Ya digo que este juego, el nivel de crecimiento de la pasta que te dan es ridículo. Perro, no te habrás metido en batalla. Mira que lo estaba temiendo. La persona poli ya algún día me la pondré. Tengo que ver de qué tipo es. Magaru, buen trabajo. Qué raro que no soy yo la primera persona en el combate. ¿Por qué no soy yo la primera persona a atacar? O sea, las libertades no me gustan. Esto les afecta a la luz, pero como si no. Que les den por culo. King Frost, te ha tocado. Bufula, el que menos vida tenga. Tú. Fantástico. Me encanta. Y aumenta de fuerza. No bueno. 59 es razonable. Dejar de aumentar la fuerza. Que me da miedito. Bien, está muerta ya. Si no falláis todos. No sufle, no sufle. Bien, perro, deja de liarla. Que te metes donde te metes donde... Uuuh, rojo. Tenemos la vida decente. A cual es. Samuráis. Hakoru Musa. Estos son los que me podrían salir en estos bloques. Son rojetes. ¿Qué os puede afectar? Tácticas, knockdown para siempre. Y les va a afectar... Y les va a afectar... Uy... Esta persona. ¿Luz? Ni de coña. Eh... Incubus. Creo que tenía buena magia. Probemos fuego. Aunque ya tengo un aliado con fuego. Ha sido una mala idea. Pero este es un ataque bueno. No reflejéis fuego. Gracias. Pero no les quito una mierda. Au. Luz y oscuridad. Afortunadamente el que tengo es de oscuridad. Dejar de hacer cosas. Tuvo que cuerpo a cuerpo le vayamos a quitar mucho. 35, no. Nota mental. Yukari curar. Wow. ¿Ha fallado? El perro nunca falla. Yukari. Cura. Podría intentar meterle miedo, pero no sé si va a colar. Vamos a probar un mamudo. Pero estos me van a... ...fastidiar. Fallo, como no puede ser de otra forma. Au. Dejad atacar a mi perro. Power charge. Porque por supuesto que tienen power charge. Obvio la gente que tiene power charge. Es el doble literalmente de ataque. Es mucho. Dios. Y te deben evadir impacto. No, medical power. Tú eres... Tú eres... No tienes media. ¿No tienes media? ¿No tienes media? No puedes no tener media. Para curarnos a todos. Todo el mundo tenía la vida baja, salvo yo. ¿Queréis moriros alguien? Tengo una especie de diablillo... ...con taparrabos. Au. Fantástico. Buen trabajo, robot. Deja de gastar mis putos objetos. Tú eres la tía que curas. Intentaré otra vez hacer otro mamudo, pero... Si no, reviviré. Bien, un tonto ha caído. Con esto me vale. Pasemos a la ofensiva. Deja de gastar mis medicinas. Tengo un montón y 50 de vida no es curarse. 50 de vida es una mierda. El resto le afecta normal. Pero tienen... Evadir, strike, slash y pie... No les puedes atacar cuerpo a cuerpo. La mayoría de las veces lo van a evadir. Atacan en corte. Pero yo no sé si mis personas son de... ...evadir corte o no. ¿Cuánta vida te queda? ¿Por qué no veo su vida? Media vida. Podemos matarle. Pero tendré que revivir a la otra. Aunque antes que eso. ¡Tía muerta! Haz lo que... No. Modo orgía. Que tenía que haberlo hecho bastante antes. Objetos. Mi último mierda de revivir. Te voy a comprar más. Se podrían comprar tal cual, ¿no? Power charge. Eso es malo. Pero tenemos un turno aún para matarle. Media. ¿Tienes media todo este tiempo? Esta tía es tonta. Te has curado mucho más que gastando putas medicinas. Buen trabajo. Menudo modo orgía. Más bien aprovechado. Último ataque. Antes de que la lie para este tío. Ataque viento. Nieve. Como sea. King Frost. Sea adorable en su cara. No sé si va a funcionar. Pero bueno, no creo que me mate este turno. Aunque doble de ataque es mucho ataque. 54. Eso es malo. Esperar. Esperar. Vale. Si tú quieres. Tenías diarama también. Madre mía. Qué gente. No se puede trabajar con esta gente. ¿Por qué? Estamos fallando todo. Porque tiene evadir cuerpo a cuerpo. ¿Por qué mis dos imbéciles están haciendo cuerpo a cuerpo? Porque los he puesto en Knockdown. Y en Knockdown les gusta atacar cuerpo a cuerpo. Si no tienen la debilidad de... Aunque tienen su oscuridad un tolnavo perro. Y tienes SP a montones. No entiendo a esta gente. No está muerto. Eso es malo. Porque sigue esperando. Algún ataque le dará. Vale. El combate es más ridículo. Se ha cansado de atacar. Su fle. Una persona que... Si la intento conseguir. No la voy a poder conseguir. Porque tengo casi a poco nivel. O sea que eso es bueno. A por la pasta. A por la experiencia. Qué demonios. Oh, doble. Sí, por favor. Ah, mira. No son personas esta vez. Pues... Los cuartos forever. Aquí. Me cago en... Me han timado. Me han quitado las dos cartas. Pero bueno, da igual. No hemos perdido demasiado. Vale. He conseguido dos objetos de esos enemigos. Creo que necesito cinco. O sea que... Sin prisa. No os enfrentéis al bicho. Vale. Vámonos al siguiente piso. Por Dios. Esto tendrá que terminar algún día. Las escaleras las descubrí ya. O no las he descubierto aún. Ah, están aquí. Aquí no hay nadie. Nadie en absoluto. Vale. El enemigo está en el siguiente piso. Por favor, ten cuidado de eso nada. Ya me conoces. Me gusta ir a lo loco. Ese enemigo no es rojo. No merece la pena. Es racismo todo esto. Pero la misión definitivamente no la he completado. Y no creo que la vaya a completar en este último piso. Lo cual es una lástima. Pero bueno. Tengo dos misiones ahí ocupándome espacio. Que no es ideal. Me gustaría echarle un vistazo por si hay algún objeto o algo. Que siempre está bien. Y ya a por el jefe. Más bufo. No me voy a molestarle en cambiar de persona. Vale. Mala idea. Absorben el hielo. No me acordaba. Oh, crítico. No te lo crees ni tú. Hay que tener folla. Vale. Oye. Todas se le voy a pedir en mi house. Bien. Vamos a curarnos. Y a guardar esas cosas. Y a coger más experiencia. Aunque solo sea tres. Y ya está. 31.000 yenes. Porque por qué no. Hay tres sombras en el medio. Ten cuidado. Sí. Pero antes de eso vamos al principio. Vamos a guardar y eso. La cosa de activar ha sido activada. Maravilloso. 122. Creo que había 200 pisos aproximadamente. Llegaba a 200. No me acuerdo si llegaba a 200. Pero es que aún queda. Parece que no, pero sí. Guardemos por si acaso. Pero vamos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Solo me han liado pardísima ya un montón de veces en este bloque. Y casi me matan varias veces. Solamente es un semi jefe. Que suelen ser más duros que los jefes. ¿Qué te puedo ayudar? No sé. He completado la misión ni de coña. ¿Cuántas tenía que traer? Tres. Y debo tener dos, ¿eh? Malditos samuráis. Quería comprobar cuántos eran los que necesitaba. Dos gol... Tres gol no sé qué. Vaya mía, si los tengo hechos. Quería comprobarlo. ¿Debo tener dos? Espero que tener dos. Si tengo uno, eso es malo. Ah, Golhan War. Tengo dos. Necesito uno más. O sea que el siguiente enfrentamiento contra samuráis me lo deberían dar. O sea que esa misión no debe ser difícil de completar. Pero tenía que comprobarlo. Tío, ¿se ha vuelto a ir el live stream? ¿Qué cojones? No me está avisando esto en ningún momento de que se esté yendo el live stream. Es la movida. Vamos a por el jefe y ya está. Tres sombras. Ten cuidado. De eso... ¿Dónde están? ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, que siempre me... Siempre me pierdo... Oh, no. Tanques, no. Estos son muy cabrones. Buena suerte. Sí. Esto no es un enemigo ordinario. Ten cuidado. Y no podía ver la debilidad de estos enemigos, ¿verdad? Estuvo en modo... Bueno, me guardaré el modo orgía para un poco después. Cambiará a persona de viento. Queen map, no. Mierda. Pues Mabufu, ¿qué cojones? Algo tendré que hacer. Les afecta el hielo. Ay, qué casualidad. Oh, no. Son de... Tienen carga mental. Eso es lo mismo que carga de fuerza, pero... Pero mental. Y no es bueno, porque las técnicas de magia suelen ser contra todos los aliados. Y eso no es bueno. Oh, Dios. Soy el único tonto con hielo, ¿eh? Soy el único tonto con hielo. Bien, vamos a ver. Kingfrost. Por lo menos, el de hielo es la mejor persona que tengo ahora mismo técnicamente. Aunque solo tengo un Mabufu, no un Mabufula, pero bueno. Siempre que no falle, la cosa va a ser fácil. Suerte que... Que se afecte un elemento que tengo. Bueno, nada, bien. No va a ser difícil. Lo que pasa es que es... ¡Hala! ¡Au! ¡Ande, que os follen! Tendré que utilizar un objeto de revivir. Aunque esto cuela a todos también. Esto es lo peor que podría haber pasado. Así, a centrarse todos en el protagonista. Me afecta el... Ellos son de fuego y me afecta el fuego. Eso es lo único malo. Es bastante malo. Esto con Black Frost no pasa porque no le afecta el fuego. Por eso blazo está cheto. Porque hace hielo y fuego, cojones. Y eso es bueno. Creo que no le afectaba el fuego, ¿verdad? A otro Mabufu y a ver qué pasa. Me meto en un solo turno de forma bastante injusta. Pero es que ¿qué vamos a hacer? La electricidad puede que los afecte. Deba ser tarde. Muertos están. Rueda gigantesca. Maravilloso. Supongo que esas cosas se podrán vender. No sé qué hacer con ellas. Tengo siempre un montón de mierda que no sé qué hace. Bien. Cojamos nuestra recompensa y vámonos de aquí llorando. Pero aunque ha durado dos turnos el combate, me han conseguido matar. Solo había una recompensa. ¿No me ha saltado nada? No. Vale. Maravilloso. Vámonos de aquí. ¿Qué habría pasado si no guardabas? Nada. No hubiera pasado nada. Algo parece diferente con los enemigos en este área. Por favor, ten cuidado. Si veo un enemigo rojo antes de encontrar la zona para volver al principio, lo mato. Y si no, pues no. Lo mato, efectivamente. Pero lo intentaré buscar. Ahí está la zona de volver al principio. Voy a marcarla en el mapa. Que aparezca por lo menos. ¿Y los enemigos? Tú no eres rojo. No has visto nada. Nadie... No, aquí no hay nadie. Me piro. Que le den. Ya volveré a Tartarus. No hay prisa. Y ya está. ¿En Twitch sigue sin ir? Pues porque yo qué sé. Twitch se habrá enfadado. Estará cogiendo una rabieta o algo. A veces pasa. Guardaré. Y lo dejaremos aquí por hoy. Que ya bastante es. Tengo que ir a comprar cosas para vivir. Buenas. Y no he completado ninguna de las misiones. Pero bueno. Creo que son... Este bloque ha sido corto. A lo mejor son tres bloques de Tartarus esta vez. Ya veremos. Espero luego no ir a correr prisas en Tartarus. Pero nadie se ha cansado. Todo va bien. Así que... Vamos a dejarlo aquí. Acabo de guardar. Tal vez tengo 400.000 yenes y no he vendido nada. Esto es ridículo. Y me van a dar 200.000 más dentro de poco. Pero bueno. Vamos a guardar y vámonos. Que le den. Ya volvemos a Tartarus la semana que viene. Y todo eso. Nos vemos. Fusión a personas. Luego. Otro día. Que siempre me va a empezar haciendo cosas lentas. He guardado aquí. Aquí lo dejo. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Adiós.